Música ¿Qué pasa chavales? Soy Gerier, bienvenidos a un episodio de segundas impresiones o terceras, no me acuerdo Traje Malchot hace ya... dos o tres años Y en su momento me encantó, ¿qué pasa que no tiene música esto? Música, música maestro Pues no, traje Malchot hace unos dos o tres años y está ya en la 1.0 Aunque aquí pongan la build 0.4, no sé por qué lo pone, estamos en la 1.0, salió el 18 de julio, hace ya un par de días Y vamos a gozarlo, es un roguelike, twin shooter, un poquito plataformero también, aunque es más como de escenarios, como de arenas Y está increíble, vas como luchando en diferentes aneras, arenas o habitaciones, estilo Enter the Gungeon Y cada vez que superas una, te da una recompensa, vas consiguiendo puntos y tal, y al final de todo eso hay un boss Creo que hay siete zonas en total, el boss final es Cthulhu, que lo tenéis aquí, y está increíble Porque tiene además una... una ambientación Lovecraftiana, que es una cosa que a mí particularmente me encanta Así que vale, sin más dilación, he borrado mi partida, que es la que tenía guardada hace un montón de tiempo Y vamos a empezarla de nuevo, ¿vale? Por cierto, seguramente... Ahora hablamos de eso Está totalmente en español y en diez idiomas más Por cierto, por si hay algún ruso viéndome Vale, por lo que acabo de entender, su mujer murió Y ha hecho un pacto con Cthulhu, el tío ¿Para qué? ¿Para resucitarla? ¿Volverla a la vida o algo así? Porque tenía como una mujer en brazos Y luego se ve como con la máscara y tal, como haciendo un pacto, ¿no? O algo así ¡Ja, ja! A ver A ver si me acuerdo de cosas Esto como lo puedo... Vale, esto lo puedo recoger y lo puedo arrojar, ¿no? ¡Ajá! Salto doble Estoy probando, ¿vale? Bueno, puede ser así Salto doble Ah, que te puedes enganchar en esa cadena Como... Ah, con lo W Hostia, es complicado, ¿eh? El pisonaje es muy rarísimo Pero a mí, recuerdo que me gustó mucho cuando jugué la demo de este juego, ¿eh? Me gustó bastante Las marismas Y... Era complicadillo el juego Recargo Vale, ¿esto cómo era? Así ¡Oh! Tiempo mala Me ha dado, ¿no? Sí ¿Qué es lo blanco de arriba? Parece como una barra de focus o algo así, ¿no? Recoger ¿Qué es esto? Ah, aquí tenemos las... Los power-ups cada vez que avanzamos una fase Eh... Tramollista Gallardí pasó lento Mi atacar tiene la probabilidad de infligir una maldición a los enemigos Acumula maldiciones, probabilidad del 25% ¿Y qué es la maldición? Los enemigos afectados reciben un 10% de daño adicional No es malo esto, ¿eh? Los enemigos asesinados transfieren su maldición al enemigo vivo más cercano Ah, desbloquea esto Vale Gallardí Mi racha de asesinatos aumenta la probabilidad de esquivar Mi atacar infligir una maldición No, ya, ya, ya Tramollista Vale, me gusta Continuar O sea, tiene diferentes fases, como veis aquí Un árbol de progresión, estilo Raid de Spire Ya lo conocemos Con diferentes habitaciones Eh... Bastantes Variedad de habitaciones Bastante variedad de habitaciones Bastante cojonudo esto, ¿eh? Explorar ¿Por qué no puedo explorar? Explorar Seleccionar Vale, esta de qué es arma de mano Un arma adicional que se mantiene durante la incursión Esto es la alteración Mejora que aumentan la fuerza ¿Y esto qué es? Un refuerzo Fortalece mis alteraciones La alteración es lo que ya he recogido, ¿verdad? Sí Mejora la que ya tengo Esto no sé qué es Este ojito Y por aquí podemos ir hacia Perspectiva Alterar tu mundo ¿Esto qué es? La tienda Salud... Aumenta la salud máxima por aquí ¿Y esto qué es? Descanso Avento desconocido Mmm... Vamos a poner un arma Vale, ¿qué hace esta...? Claro, tienes que decirme ¿Qué hacen las armas, coño? Vale, si le recojo la pierdo Ah, vale Mmm... No me gusta esta Creo que me va a llevar la espada, ¿eh? Tiene pinta de OP Tira como un rayo Eh... ¿Esto qué era? La perspectiva Recurso empleado para alterar tu mundo El interrogante sin explorar Un nivel aún sin explorar Va a ser el mundo sin explorar A ver qué cojones es No puedo dogear los ataques con... Parece que no puedo dogear con el roll, tío Eso no me mola, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han muerto todos de repente? Vida máxima Nice Me confundo a veces con recoger cosas Y tirarlas y tal Pero bueno Vale, siguiente level En serio Quita que flipas el rayo, ¿no? Está guapo, ¿eh? La acción es bastante frenética Hay un arma ahí, creo El rayo es increíble Dame esto, dame esto He subido de nivel La esencia carga el medidor de la definitiva Pulsa... Ah, la Q habilidad definitiva Que no quiero utilizarla, coño Déjamela pa' luego Vale No sé qué es Continuar Tengo que gastarlo cuando tú me digas Cállate la boca Vale, ¿esto qué era? Éter Divisa que se conserva al morir Ah Con esto seguramente consigamos mejoras fuera de la partida ¿Y esto era? Descanso Evento desconocido Vamos al evento desconocido A ver qué es Hablar El muestreador Perdón Busco una cura Tienes que ayudarme Parece un buen espécimen ¿Me dejas tomar algunas muestras? Negarse Pierdo 10 de vida Gano 80 de oro Gano 150 de oro Pierdo entre 0 y 20 de vida Darle un pelo Ganar 10 de vida ¿Pero ganar 10 de vida máxima o es simplemente una pequeña curación? Vale, he perdido 9 de vida nada más Vale, es un pequeño daño que te hace el tío He ganado bastante pasta, ¿no? Creo que es worth it Esto es boss ¿No? Bestia del pantano Uf Qué poco daño le hago, tío Cuidado Tiempo bala Ay, disparo mucho más rápido ¿Habéis visto? Joder No le he dado No es difícil el boss La verdad Uy, que si me caigo yo Se cubre de este lado Ah, que está rompiendo el escenario Qué cerdo Más uno Me han dado un De fit, no sé qué Derrotar a la bestia del pantano Derrotar a la bestia del pantano, supongo El palacio mental Quizá con mando Sea más cómodo de jugar No lo sé Puedo probar con mando Es que con teclado Es complicado Hay curación Thank you Ritual del gusano Sobrevive tres enfrentamientos Sin saltar Completa cualquier zona En menos de cinco minutos Completa tres enfrentamientos Sin recibir daño A ver, sin saltar Es muy difícil Sin recibir daño Puede ser posible Claro, tengo que elegir uno ¿No? Completa cualquier zona En menos de cinco minutos Y ganaría la muesca Corta y trocea ¿Y esto? Aumenta la probabilidad de esquivar ¿Puedo intentarlo? Examinar Vale, ¿esto qué es? Transmutaciones Equipar Mejorar Esto es lo que tengo Ahora Quizá la salud en diez Atrás esencia Abre y salud Desde la distancia Tus ataques Tienen la probabilidad De derribar a los enemigos Mejorar He mejorado cosas Vale, nivel completado Vale, nivel completado Me está gustando ¿Eh? ¿Qué coño? Esto El pez este ¿Qué es? Enfrentamiento Difícil Un segundo Quiero ver ¿Qué está haciendo mi perra? Vale, no está haciendo nada Está tranquilita No sé si seguir Con el mando Tío Voy a seguir Con el teclado y ratón Ya me acostumbré Vamos al pez ese Es un enfrentamiento difícil Quiero ir aquí Por lo cual tendría que ir aquí ¿No? Bueno, puedo ir aquí Y por aquí Tengo que hacer esto sin saltar ¿Cómo lo hago? Que le den por culo Estoy marcada Cabrón Son durísimos Los enemigos ¿Qué recogido? ¿Qué recogido? Estoy recibiendo daño ¿Cómo lo hace sin saltar? No lo entiendo, tío Hechicero Cada maldición aumenta tu daño Se reinicia con cada enfrentamiento Esto es buenísimo Al morir un enemigo Tu cargador Consigue una bala Tus balas se detienen En medio vuelo Al final de su duración Me va a llevar el hechicero Aplico maldiciones Y además Gano daño, ¿no? Con las maldiciones que aplico Vamos aquí El enfrentamiento es difícil ¡Ah! Es un boss Oye, 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 oye Tiene muchísima vida Tiene más vida Que el boss Gente, tiene más vida Que el boss Me he calentado, ¿no? ¿Cómo cambia dirección En el ataque? ¡Qué perro es! ¡Qué perro es! No consigo evitar Algunos ataques A ver ¡No! ¡Uff! No es difícil realmente El personaje O sea, el boss Lo que sea No es realmente difícil Es solo que No supe dodgear los ataques ¿Veis? No es complicado No es complicado Es que no supe dodgear los ataques Es bastante sencillo, de hecho Me han dado un logro Vale, ¿me puedo curar? Joder, directamente el boss Sin curarme ¿Qué significa esta calavera? Catónico Vale, ¿cómo sé yo De dónde va a salir el boss? Estoy a un puto hit, chavales Es que no sé dónde va a salir el boss De repente me aparece por un lado No sé cómo enfrentarle, tío Vale, pero me ha hecho polvo El boss me ha hecho polvo El subjefe Vale, ¿ahora qué? Examinar Aspecto de crono El tiempo es finito Pero para ti no es un problema Ralentiza el tiempo Y aumenta tu tasa de ataque Ah, esto es la ultimate, ¿no? Me pide un montón de puntos de estos Recoger Coño, mayordomo A ver Pero es que Yo no sé cómo sobrevivir O sea, cómo hacer los enfrentamientos Sin saltar Quedándome quieto En una plataforma, ¿no? Vamos a intentarlo Aquí Salud Ah, ¿qué te lo equipas? Ah, vale Expandir Esto es como estilo Hollow Knight ¿Vale? Que tienes un límite de cosas Que te puedes equipar Vale ¿Esto qué es? Empieza a haber explosivos lanzables En el entorno Empieza a haber objetos lanzables La fuente curativa emana potencia Esto es para mejorar el mundo, ¿no? Esto es Skins Qué guapo ¿Cuántas armas hay? ¿Cuántas armas hay? Comprar Hostia, parece que hay un montón de armas Next try Vale que hacer esto sin morir, ¿no? Perdón Perdón Sin saltar Fácil, cabrón ¿Qué me das? Ey, maldiciones Puedes reprimir un enemigo cercano Cuando existes Un asesinato por tiro único Los enemigos afectados Se convierten en tus esbirros Y luchan por ti Tiro único Mate un enemigo de un solo golpe ¿Cómo lo hago? Cuando mate un enemigo de tiro único Lo convierto en mi aliado Me ha llevado el tramoyista otra vez Creo que está guay el tramoyista Voy a intentar hacer el logro Y no saltar, ¿vale? Hostias ¿Qué son las calaveras? Vamos a las calaveras A ver qué son Esto era Refuerzo Fortalece mis alteraciones Vamos para allá Me han dado un logro No sé qué logro me han dado No lo he leído Bien, ¿no? ¿Qué logro me han dado? Perdonad Make Lovecraft No, wow Mata 100 enemigos Vale, aquí sí puedo saltar, ¿no? Aquí sí que me dejas Ok Refuerzo Uh, probabilidad de 25 al 50 Vale 50% de probabilidad De maldecir un enemigo Y esto es lo mismo Pero aquí hay una calavera No sé muy bien qué es la calavera Ah, esto es para explorar habitaciones O sea, le das clic derecho Y la exploras Descubres lo que es Voy por aquí No sé qué significa la calavera Ah, enemigos tochos ¿No? Enemigos muchos Ya está Qué fácil, ¿no? Hemos desbloqueado la obsesión Vale, pues no era tan difícil hacerlo sin saltar Para nada Esto es vida máxima La quiero Ya puedo saltar, ¿no? Madre, cuánta peña Me han hecho daño ¿Quién y cómo? Ok Bastante vida máxima Tenía que haber ido aquí Bueno Bueno Estos son chungos Estos que disparan las balas Tío, ¿cómo subo hasta ahí? Ah, que puedes recoger las calaveras De los enemigos Mira Le recoges el cráneo y las lanzas Nice Vale, esto no sé lo que es Voy a entrar igualmente No Me ha pegado como un grito Igual sería conveniente Tener más munición, ¿no? Vale, me acabo de dar cuenta Que también puedo recoger los objetos ¿Cómo entrar? Con el clic derecho Los carcosa Enter aside island ¿Y esto? Punto de exploración obtenido Esto es como una habitación secreta No tienen ni idea Ah, que hay secretos por el mapa también Qué guapo eso O sea, hay secretos en los escenarios Me gusta Voy para acá Pillarlo verde Esto es importante Voy a guardarme la ultimate Para el boss, ¿vale? Que no es precisamente fácil recargarla Hermano, ¿quieres subir? Vale, gracias Recojo esto Te lo meto tipo en el culo Eso es Lo que no sé por qué a veces Acaba el escenario Antes de matar a todos los enemigos ¿Hay un medidor de algo? No me he fijado Vale, esto es dinero ¿Y esto qué será? Vale, vamos a pillar esto ¡Eh! Esta araña es nueva ¡Vuelta! ¡Ey! ¡Me está molando mucho el puto juego! ¡Ay! Puede ser ese medidor ¿Veis que tiene como una franja roja Que se está como llenando? Es eso ¿Vale? Supongo que haciendo daño Se va recargando ese medidor ¿Vale? Y cuando se llena entero Acaba la fase Vale, entiendo Bestia del pantano Esto no debería ser difícil, ¿no? Voy a empezar el combate con esto Quito bastante poco, ¿no? Ah, pero el boss es sencillísimo Coño, me asusta la planta Muerto Creo Qué perro es Abre, 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 abre Gilipollas Tramposo Sin recibir daño, ¿no? Esta que te cagas este videojuego El palacio mental Obsesión Aumenta tu tasa de base de ataque Ok Nos curamos Comenta cualquier zona En menos de 5 minutos Complenta 3 enfrentamientos Sin recibir daño Esquiva 5 enemigos Sin recibir daño Aumenta el margen De invulnerabilidad Al rodar Aumenta la probabilidad de esquivar Vamos a pillar este Vamos a pillar 3 slot Ah, me pide más Aumenta tu tasa de ataque Tasa de ataque de 10% Este me lo puedo equipar Ocupa 1, ¿no? ¿Por qué no puedo equiparlo, chicos? Tengo uno libre, ¿no? ¿Cómo que no? A ver, esto equipa Cuesta 2 ¿Por qué pone que cuesta? ¿Por qué 2? ¿Dónde pone que cueste 2? Aquí pone 1 Ah, lo pone aquí Vale, aquí hay como 2 casillitas 2 cosillas Vale La salud Me quito 20 de vida Lo de atraer Me mola, realmente Bueno Me quito lo de atraer Vámonos ¿En serio he perdido la vida? Pues que le den por culo Me pongo lo de atraer Ya está He perdido la vida máxima O sea, la vida máxima no La vida Total La he perdido Pensé que me lo recargaría Oh, esto es vida máxima Cosillas verdes Para ponerme más cosas Vale, me gusta esto, ¿eh? Los barrios bajos Concentración, ¿eh? Que no quiero recibir daño Ahí está Ok Ese pergamino Que pillo ¿Qué hace, tío? No sé qué hace ese pergamino Mmm... Más para acá ¡Socorro! Vamos a matarlos a todos Madre mía ¡Cuánta peña! Ya está Oye, ¿aquí hay algo? No, no Perfecto Aún estoy envenenado de ti Eh, por aquí Esta amalgama Que queda ahí en el suelo Entiendo que hace daño, ¿no? Es conveniente Dogearla Muere, cabronazo ¿Morís? ¡Vamos! Y me he sacado el fuego fatuo 75% de aplicar maldición Vale Otro desafío más completado ¿Podemos ir aquí? ¿Qué es esto? ¿Esto era? Alteración Dámelo Me gustaría hacer más daño También con los disparos De alguna forma, tío La verdad Hago muy poquito daño Eso es una puerta ¿Se podrá entrar? Me ha metido una hostia ahí Bastante boba ¡Mátalo! Bien ¿Se podrá entrar aquí? No Los enemigos más asesinados Transfieren su maldición Al enemigo más vivo Más cercano Aumenta tu tasa de ataque base Esto está muy bien Lo que... Aumenta la dispersión Me da igual Tasa de ataque Entiendo que es daño, ¿no? Precipitado Ponía No Es la velocidad de ataque Disparo más rápido, ¿no? ¡Suéltame! Hostia Son como las babosas Del Half-Life Las babosas Los chupacerebros Esos del Half-Life ¿Veis? ¿Eso qué es? Ese pergamino en llamas No sé lo que es Ah, nueva entrada Vale Son... Son códices Es un códice Sí, señor Más vida máxima Tengo 150 de vida What? Eh... No puedo placer Ninguno de los dos Izquierda Tanquean un cristo Esos cabrones, ¿eh? Je, je, je Qué juegaso, ¿eh, chicos? Me había olvidado Completamente de este juego Esa es la verdad Que me había olvidado Completamente de este juego Vamos con los ultimates Vale, ¿alguna entrada? Igual convendría Más vida máxima Vamos Vale, te voy a reventar Catónico Creo Crecen huevos ¿Tengo que gastar tiempo Matando a las larvas? Entiendo que sí, ¿no? ¡Ahí va! Vale Vale, me gusta Que esté más claro Cuando va a atacar el tío Oye Oye, ¿pueden dejar De salir larvas? Por favor Está guapo el boss, ¿eh? Hostias Ataca muy rápido Está como enfadado, ¿no? Fase 2 Ah Qué hijo de puta eres Más larvas No es muy difícil el boss, ¿eh? Una vez pillas el patrón Una vez le pillas el patrón Te mueres ¡Uh! Derrota al catoniano O el catónido No sé cómo era Paración mental Hemos desbloqueado La probabilidad de esquivar Bien No veo, coño Vale Competa cualquier zona Más de 5 minutos Esto es mejor hacerlo En la primera zona Yo creo Desbloqueas una espada Esquiva 5 enemigos Sin recibir Esto es fácil, ¿no? Explora 6 alas Esto es fácil también A ver Hostia Tengo un montón de puntos Tengo un montón de puntos Otro slot Y tengo para equiparme algo Aumentar la salud Aumentar la probabilidad de esquivar 3% Aumenta mi tesatna ¿Puedo llevarme la atracción? Que ya la tengo equipada Algo doble La vida, quizá Mis ataques La probabilidad de derribar Eso está bien Y vamos a maxear Velocidad de ataque, tío Me he hinchado Subiendo velocidad de ataque Vale, pero ¿sabéis qué? Si queréis ver más del juego En el canal secundario Lo tienes en la descripción Me ha encantado ¿Vale? Así que Otro vídeo Ahí lo tenéis Abajo Dejad un pedazo de like Y nos vemos, ¿vale? Chao 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 Chao